Los hoteles de Sevilla y su provincia promocionarán el tomate de los Palacios y Villafranca en las decimoctavas jornadas gastronómicas que tendrán lugar en otoño en más de 20 hoteles de la capital y la provincia, donde el bombón colorado será el protagonista de todas las propuestas que planteen para este evento. Y ello es gracias al acuerdo firmado en la taberna del alabardero por el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Comax, y el alcalde paná ciego como presidente de la Asociación Productora del Tomate. Tenemos una política de proximidad, o sea decir, consumir lo que es nuestro y lo que se produce en nuestra tierra. Eso nos parece muy importante, con poco viaje y poco consumo de energía. Después es importante un producto de calidad. Se va a promocionar el tomate de los Palacios en los 20 mejores hoteles de Sevilla y lo van a tener en sus manos los 20 mejores chefs de restauración de Sevilla. Eso significa que se van a sacar formas de preparar el tomate que pues hasta ahora no existían. O sea, eso es como decía yo antes, es pasar de un producto que se consume sin elaboración prácticamente, a un producto elaborado por los mejores, las mejores manos y los mejores conocedores de la cocina aquí en Sevilla. Estaba hablando que Sevilla tiene en estos momentos un escaparate a nivel mundial como uno de los grandes referentes turísticos y que está recibiendo millones de visitas en estos últimos meses en los que se esperan. Y que esos millones de personas vean como los chefs de más reconocido prestigio ponen recetas donde pongan tomates de los palacios, a nosotros no cabe más que estar muy orgullosos y estar muy motivados para seguir trabajando en esta línea, apostando y cuidando siempre la calidad y desarrollando acciones conjuntas como esta, como hemos terminado una feria agroganadera donde se han vendido cientos de cajas de tomates a los miles de personas que han venido buscando el tomate de los palacios y es la clave. Además de Juan Manuel Valle, los delegados municipales de Agricultura y Turismo, Jesús Condán y Manuel Carvajal respectivamente, también asistieron a esta firma los representantes de las tres cooperativas y empresas agrícolas que conforman esta entidad que lucha por la promoción y la calidad del tomate palaciego. Así desde la Sociedad Cooperativa Las Nieves, Frupal Sociedad Agraria de Transformación y Parque Norte Sociedad Cooperativa se destacó la importancia de acciones como estas que buscan la promoción del tomate palaciego y la unión mostrada por las propias empresas para conseguir los objetivos marcados. Esto es muy importante cara a lo que es la asociación, visto y estamos dando imagen de unanimidad y estamos apoyando todo a sacar esto para adelante con la ayuda del ayuntamiento y demás y yo creo que estos actos son los que verdaderamente tienen repercusión mediática porque además de que sabemos que el tomate es bueno, que lo es, también es bueno saberse vender y esto es un magnífico sitio donde podemos darle repercusión más allá de nuestro pueblo, que es donde más o menos se conoce más fuerte. Es una magnífica noticia porque sin darnos cuenta estamos hablando de unos establecimientos de muchísima calidad. Asociar nuestra marca, nuestro nombre a un producto o una hostelería de alta calidad es muy beneficioso para nosotros. Todo lo que sea promocionarnos va a venir bien, incluso es una puerta de entrada, estamos hablando de establecimientos con muchísima rotación en muchísimo público. El que va a ir conociendo nuestro producto va a despertar el interés y ahora tenemos que acompañar cuando hacerse llegar a su domicilio, a su casa, porque no solo es ver, no son los que llamen la atención, tenemos que ver la forma de que puedan hacerse con el producto. Como un sitio emblemático, un sitio magnífico para hacer una presentación, ¿no? Nosotros estamos buscando y vamos a la calidad y queremos asociar esa calidad con la otra calidad, la de los hoteles y eso. Entonces, para nosotros una magnífica prueba para presentar nuestro producto aquí. También estamos transmitiendo una unidad, ¿no? Creo que lo más importante para vender bien nuestro producto es la unidad de todos los agricultores, ¿no? Hicemos tres cooperativas y creo que aquí estamos demostrando que hay unidad. Y es que el tomate de los palacios y Villafranca, unido a su marca nacional colectiva, cada vez está más reconocido, no solo por su calidad, sino también por la importante labor de promoción que se viene realizando desde la Asociación de Productores del Tomate, que ha conseguido en pocos años triplicar la producción hasta superar los 12 millones de kilos. Este aspecto era destacado por el propio alcalde palaciego valorando la unión mostrada para tal fin, tanto por las empresas agrícolas como por los agricultores que trabajan en el campo. Hemos entendido perfectamente que trabajando en pro de un objetivo común, que es fortalecer la marca y que eso se traduzca en generación de riqueza y empleo en nuestro pueblo, es más beneficio para los agricultores, que en definitiva son los que trabajan la tierra y los que sufren las inclemencias del tiempo, pues somos capaces de llegar mucho más lejos y el potencial de crecimiento del cultivo del tomate, pues no lo conocemos en estos momentos. Hemos visto que en seis años se ha triplicado la producción y hace seis años pensábamos que se estaba cultivando todo el tomate posible.